Buenas noches, ¿es la casa de Feno? Pónmelo por favor, sí. Feno, mira, hay un problema aquí pero serio, grave. Tenemos una cederista, sí, una federada, que ha sido afectada con el tema del ticket. Te explico, mira, a ella le dieron el ticket, le dijeron que lo plastificara. Sí, ya eso lo sabe todo el mundo, eso está muy caro, no se puede hacer. Ella aparece en el listado de ahí, del mercado, de aquí de la bodega 020, de 42 y 19. Pero cuando ella va al kiosco y a comprar el picadillo de 35 pesos cubano, le dicen que ella no está en el listado ni censada por la oficoda. Es decir que ella mañana tiene que ir con su libreta de abastecimiento y su carnet en día porque no aparece en el sistema de la oficoda. Hay un mal trabajo ahí de base, porque estamos repartiendo papelitos y la gente está disgustada. No aparece. Aparece cómo va a estar entonces en el ticket, que ya le da derecho a comprar el módulo y no aparece entonces en la oficoda y se queda sin picadillo. Oye, activen la LTE, de verdad, porque...